No tengo justo ni el camino seguir Tampoco la manera en la que llevo a vivir Ya de que acorre yo me encuentro feliz Por ahora nada con que cambia su ser Pero a quien se impone Y tengo de una forma de vivir A veces quiero sorprender sus rostros De cansar de ser conmigo Soy muy feliz trabajando Sin droga sin ser, a nadie volviendo Soy mucho imposible, me encuentro feliz De ir a trabajar a la mañana en el cielo Pero a quien se impone Y tengo de una forma de vivir A veces quiero sorprender sus rostros De cansar de ser conmigo Estoy solo con mi chica de cuarto Estamos en la cama y nos llevamos la mano Ella se empieza a defender Ahora nada con que cambia su ser Pero a quien se impone De poner una forma de vivir A veces quiero sorprender sus rostros De cansar de ser conmigo Y no se sabe de todo el tiempo No se sabe de todo el tiempo Y no se podría dejar Pero, nena, a papo fraude Quizás a mi cuarto nadie vaya a estar Pero a quien se impone Y tengo de una forma de vivir A veces quiero sorprender sus rostros De cansar de ser conmigo Y no se aprovechar deftar su rostro Y no se Erin Y en la cama y nos dejamos Pecás a mi cuarto Like, postponed De iTunes Por qui, tronga